Hace más de 35 años, el periódico Toronto Star tuvo una idea realmente estupenda. Le pidió al escritor Isaac Asimov que imaginara cómo sería el futuro en el 2019 y sorprende lo que escribió por la precisión con que lo hizo. Previo al auge de las computadoras que en los 80 solo usaban algunas secretarias, quienes, nos dice Colm Chase, imprimían los correos electrónicos para que sus jefes los leyeran, Asimov escribió que en 2019 sería imposible imaginar algo sin las computadoras, pues habrían de instalarse en nuestro mundo laboral de manera permanente y también en nuestros hogares. También predijo que la robótica revolucionaría nuestra forma de trabajo. Hace unos días un diario dio cuenta del estudio La Automatización en México desde una perspectiva local en la que se dice que el 68% de los mexicanos que trabajan lo hacen en actividades en las que podrían ser reemplazados por los nuevos sistemas de automatización. ¿No convendría que políticos, empresarios, investigadores universitarios y ciudadanos comunes pensáramos cómo tendríamos que enfrentar este futuro que se anuncia?